Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba y solo divise el polvo del coche que la llevaba del coche, que la llevaba. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. En la plaza de los muros mataron a una paloma, mataron a una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. No sé qué espaloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si te tiro y te mato para mí, será el dolor, para mí será el quebranto. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo.